Estas son cuatro formas divertidas de celebrar el Día de la Tierra con tus hijos. Número 1. Vayan al cine a ver Born in China. Este documental de Disney Nature mezcla los espectaculares paisajes naturales de China con mensajes sobre la familia. Número 2. Vean la serie de televisión Planet Earth. Las dos temporadas de esta espectacular serie presentan los hermosos paisajes naturales de nuestro planeta, incluyendo imágenes de países como México, Ecuador y Brasil. Número 3. Exploren sus alrededores con LeafSnap. Los niños a los que les gusta la naturaleza pueden descargar esta aplicación que es gratuita y fácil de usar para identificar plantas y árboles con tan solo tomar fotos de sus hojas. Número 4. Únanse a Project NOAA. En esta genial comunidad online, los niños hacen el trabajo de campo que hacen los biólogos al tomar y enviar fotos de la naturaleza para ayudar a misiones globales de investigación y registrar la biodiversidad. Para más consejos, críticas e ideas, visítanos en commonsense.org.latino y búscanos en Facebook como Common Sense Latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!